Cerca de las 2 de la mañana se produjo un devastador incendio en la zona del Puerto Cayali, dejando a más de 30 familias damnificadas. Hasta el lugar del siniestro llegó la alcaldesa de Mainas, arquitecta Adela Jiménez Mera, para verificar la magnitud de los hechos y poder brindar ayuda humanitaria a las familias que lo perdieron todo. Preocupada por la situación que padecen estas familias, la primera autoridad edil se comprometió a brindar todo el apoyo que esté a su alcance. Personal de la comuna de Mainas atendió desde tempranas horas de la mañana con desayunos, agua potable, víveres, frazadas, colchas y retiro de escombros. Asimismo, coordinó con las demás autoridades presentes para el apoyo integral para todas las personas damnificadas. El día de hoy hemos estado con defensa civil a nivel regional, a nivel provincial, INDECI y del Ministerio de Vivienda, dando toda la ayuda inmediata. De manera inicial se sabe que son aproximadamente 55 familias, pero el empadronamiento no lo dirá. En las próximas horas vamos a tener el empadronamiento. Más de 200 afectados. Eso todavía no lo tenemos, no lo tenemos, es un promedio. De inmediato los albergues, un albergue temporal que va a estar construido de manera conjunta con el gobierno regional y la Municipalidad de Mainas. Ante este hecho lamentable viene Mainas Salud mañana domingo. Mainas Salud empieza a atender a los niños y a los adultos mayores principalmente. Mainas educa con los kits escolares que tenemos en la Municipalidad. Y eso es lo que hemos venido a hacer acá, a tranquilizarlos, a calmarlos y sobre todo a decirles que no están solos.